Forest Gump es una gran película, sin duda, nadie puede decir nada de Forest Gump. Es un peliculón de la hostia. Tiene frases memorables, no la de... Porque en la vida es como una caja de mones, ¿no? No, no, no. O tonto es que tiene tontería. Sí, tonto es que tiene una muy buena, tío, no la recuerdo. Dice una que me encanta. Corre, Forest. Corre, Forest, corre. Corre, Forest, corre. ¿Os acuerdas cuando me di por frase de Forest un año? Sí. Buenísimo. Me venía el pelo ese año, además, ¿eh? Para mí fue el mejor disfraz que he hecho en mi vida. Va por el carnaval de Cornella, prácticamente metido en el papel, no hacía falta tampoco mucho, ¿eh? Pero sí iba corriendo y tal, y pasaba por en medio de la cabalgata, en la feña, flipaba. Porque era bastante... La verdad es que me gustó mucho. Bastante considerado. Fue un éxito, fue un éxito. Fue un éxito. Hay una frase de Forest Gump que me encanta, la dice el propio Forest. Dice, puede que yo no sea muy listo, pero sí que sé que es el amor. O sea, me parece una frase. Fíjate porque además la frase, puede que yo no sea muy listo. Hay algo de autocrítica ahí ya por parte de hoy, ¿eh? Perdón. De autocrítica y de autoconocimiento. El tío se separa, soy consciente. Puede que yo no sea muy listo, diciendo, oye, mira, hasta aquí llego, pero sí que sé que es el amor. Creo que define exactamente cómo somos los seres humanos, ¿no? En general, porque somos muy listos para algunas cosas y unos auténticos fenómenos para otras y para otros son auténticos desastres, ¿no? Si conocéis a alguien que diga que lo hace todo bien y que no se equivoca nunca, haces como Forrest. Corred, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ese tío es un puto peligro para la humanidad. Ya sabes, lo hemos dicho aquí alguna vez, ¿no? Lo he dicho, bueno, que somos el nuevo Sapien Sapien, pero que el segundo Sapien, evidentemente, pues que nos viene grande. Que el tío que lo dijo simplemente, pues eso, que era tartamudo en el coapunte. Sapien Sapien. Puede que yo no sea muy listo, pero sí que es el amor. Es una frase tan buena que si le das la vuelta da auténtico terror, ¿sabes? O sea, puede que yo sea muy listo, pero no sé qué es el amor. Es como, tía, ¿sabes? Si evidentemente estamos delante de un psicopata, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, ya lo decía en este caso Billy Wilder, ¿no? Que en un final de frase, un final de película, quiero decir, completamente memorable, que dice que nadie es perfecto, ¿no? Y creo que los humanos, pues sí, pues somos así, nadie es perfecto. ¿Alguna frase vuestra de alguna película que recordéis que digáis, hostia, me encanta? Mi nombre es Mulo y hablando no podrás salvar tu culo. Para el fin de ser poca broma, ¿no? Realmente hay unos diálogos, ¿no? Que son memorables. O sea, aquí no se acuerda de la Royal Conqueso, ¿no? Joder, me encanta. O la de... O la del reloj. Mi abuelo consiguió este reloj en la guerra, que se me metió en el culo. Sí, buenísima la historia, sí. Todas esas frases que hay por ahí. La del señor Lobo, no se le ha hecho para las pollas mutuamente. O sea, es que... La de Pito, Pito. Sí. El Tarao. Hostia, tío. O sea, esa secuencia, ¿eh? Realmente. Tarantino tiene una cosa que estamos descubriendo muchos. Que, por ejemplo, no te enseña las cosas. Cuando le va a cortar la oreja en Reservoir Dogs, el señor rubio, al poli, le va a cortar la oreja y aparta la cámara. Porque la cabeza siempre va a ir más allá. Y va a ser más de carrifuos que lo que puedas ver. Cuando encierran al... Que los van a sodomizar al Bruce Willis y al Marcellus. Y encierran la puerta. Sí. Lo que tú... Lo que tu cabeza va a pensar va a ser mejor, más escalofriante de lo que te puede enseñar. Porque todos estamos más perturbados de lo que parece. Y ahora estamos descubriendo eso con el tema de las mascarillas. Porque tú ahora llevas la mascarilla, no le ves la cara a alguien. Y tu cabeza idealiza lo que hay debajo de la mascarilla. A la que se la quita, estás en el pasaje del terror, tío. en algunos casos sí, desde luego la cabeza hace muchas cosas te idealiza unas cosas o te horroriza otras porque si no te enseñan el monstruo da más miedo que cuando te lo enseñan la primera se ve que es un tío ahí vestido que la película es buenísima y te da mucho miedo pero te da miedo mientras no ves al monstruo cuando te imaginas el beso de un trozo la cabeza va más allá pero claro es lo mismo con las mascarillas aquí en vez de horrorizar te idealiza lo que hay debajo qué ojazos y debajo de esa cara tiene que haber unos rasgos acordes acordes con lo que estoy escribiendo y a la que se quita la mascarilla pues tiene que haber muy grande muy corta el diente es mal o sea ¿qué ha pasado? la cabeza te juega muy malas pasadas la imaginación desde luego o sea intentamos digamos implementar o completar esas cosas que tal realmente lo del tema de las mascarillas yo creo que todo el mundo nos ha dado cuenta de que en general somos bastante feos o sea los humanos somos feos o sea cuando se quita yo en mi caso yo te diría ya ha ido más esa tendencia hacia lo negativo de rollo yo quiero que me confirme que realmente es feo o fea y sí me he equivocado muy poco de rollo no me esperaba una sonrisa que le digo o sea es la naturaleza o sea es la naturaleza eso te ha pasado después de idealizar a 100 personas el santo llega a la conclusión de rollo yo creo que ya Sergio claro no te la imagines tan ostia que sorpresa porque lo mismo lo mismo que te pasa a ti cuando ves a la gente lo mismo le pasa a ti cuando te ven hombre por supuestísimo claro tengo la boca muy pequeña ¿sabéis tío? tengo la boca en lugar de ancha que la saleta hace la nariz o sea en serio los dentistas han sufrido mucho conmigo muchos dentistas han dicho chaval me estoy ganando el pan contigo porque tienen que meter y no les cabe no en serio no les cabe alguien que no especifique lo que tienen que meter y que no les cabe hombre coño dentistas bueno dentistas también follan pero hombre pero que clase en serio venga no 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 que claro entre el cacharro este que te chupa el otro que te el cacharro que te chupa está muy jugado el que te chupa y el que te funciona sí sí la boca es una cosa muy delicada yo prefiero mujeres yo prefiero mujeres porque tienen las manos a lo mejor esto es machista pero no lo es igual que las mujeres prefieren a hombres para hacer masajes pues yo prefiero mujer para que me toquen la mano porque tienen los dedos más finos normalmente y pueden llegar un poco más allá pues son más hace poco me pasó una cosa muy curiosa me puse un implante seguimos hablando de la boca seguimos hablando de la boca me puse un implante me puse un par de implantes y la chica que tenía que hacerme los taladros en la cara que es un sitio una cosa es que alguien te ponga un cuadro y otra cosa es que te hagan un puto taladro en la cara te hagan un taladro en la mandíbula y yo ahí estaba allí y tal y la chica era gallega era la chica muy maja y tal y yo le pregunté digo que si sus padres eran progres antes de empezar y me dijo ¿por qué? digo que tus padres eran progres y tal digo hombre no sé cómo te apañaras con la máquina de taladrar tu padre era eso que de joven dice venga vamos a hacer un poquito aquí coger el tornavís y la niña la máquina porque a lo mejor a ti si has colgado cuadros y tal pues aquí era eso no o sea no se quería o sea necesitaba a lo mejor un aspecto machista dentro de mí sí yo estoy viendo un jardín por aquí sí no pero bueno necesitaba saber aún no me lo hubiera dicho ahora mismo o sea necesitaba saber si esa mujer tenía cierta pericia con la máquina de taladrar o sea no iba a taladrar un cuadro en mi casa iba a taladrarme la puta cara ¿sabes lo que te quiero decir? y no solamente te taladra la cara a una tía porque la hacía encima tenía mucho sentido el humor y digo que va me mira dice la primera vez que lo hago y dice que rápido va y la hija de puta me dice que rápido va como siento ahora vas a flipar la cuestión es que bueno que sí que al final me hizo fantástico y maravilloso ¿sus padres eran progres o no? no lo sé no me lo llevo a decir la verdad la tía le dijo no vas a hacer nada de mi familia bueno la cuestión es que realmente realmente lo hice de maravilla bueno yo he venido a hablar de mi película mía no es pero he venido a hablar de mi película ¿qué edad que habías hecho? bueno empezamos las presentaciones de hoy entonces o qué? vamos allá ¿no? estamos aquí venga vamos a empezar venga yo soy Víctor Morcillo yo soy Joama Farrés yo soy Sergio Marín y esto es Ópera Prima nada pues mira esta semanita toca Torrente el brazo tonto de la ley de 1998 de Santiago Segura peliculón y bueno ya el nombre ya es el primer chiste que viene a ser una parodia de Cobra el brazo fuerte de la ley de Estalones del 86 creo que era la esa sí que da miedo la película porque Torrente la 1 está muy bien pero cobra no tanto ¿qué le iba a decir? comedia de thriller española o como a Javier Cámara le gustaba llamarle un frickler que es un thriller con frikis que bueno tío dirigida escrita y protagonizada por Santiago Segura que también lo podéis haber visto en películas como Blade 2 o en cualquier programa de televisión Hellboy o Pacific Rim todas ellas con el mismo director son coleguitas son coleguitas hombre si sale ahora os lo adelanto pero es uno de los que sale en Torrente es la excusa para volver a ver Torrente pues no lo sabía no lo sabía no me acordaba no sé si lo sabía o no es super mafioso o algo así está acreditado bueno producida por Andrés Vicente Gómez que es este responsable de Lola Films que esta gente pues yo que sé ha trabajado prácticamente con todos los directores de la generación de Trueba Almodóvar de la iglesia todos los que quieras protagonizada además de por Santiago Segura por y voy de carrerilla porque si no aquí entre todos por una cosa o por otra los conoceréis así que no hace falta presentaciones Javier Cámara Tony Leblanc Churlan Preave Luis Cuenca Espartaco Santoni Neusa Sensi Manuel Manquiña Cañita Brava Poli Díaz Buenafuente Antonio de la Torre El Langui Wyoming Javier y Carlos Bardem Pepe Navarro Faimino y Cansado Fernando Trueba Jorge Sanz Gabino Diego que sí que ya salía en la primera haciendo de ladrón junto a Jorge Sanz y Guillermo del Toro como contendábamos y bueno y algunos más unos cuantos más unos cuantos más lo que pasa es que bueno que grande eh tío hacer una película y decir voy a meter a todos mis colegas ahí tío bueno pero de la iglesia no pero hay una cosita de hecho es el detonante el día de la bestia es el detonante para escribir y rodar Torrente pero vamos antes a de qué trata la película la película va sobre un miserable bueno la miserable vida de José Luis Torrente que viene a ser la mayor supernova de caspa que te puedas imaginar en un solo ser policía fascista machista racista corrupto alcohólico ladrón maltratador y explotador de ancianos y bueno y más cosas pero hay que seguir con el programa la película empieza narrando su día a día como patrulla por las ciudades como coge a su padre que va en silla de ruedas y le planta un cartel y lo deja en una esquina al lado de la estación de metro para que pida limonas mientras él se va por las tiendas después a ver si puede robar algo a gorronear en el bar de un amigo hasta que por accidente se ve envuelto en un caso de tráfico de drogas y ayudado por su vecino Rafi que es Javier Cámara y sus coleguitas el malaguita Carlito Bombilla y Tonetti pues deberán desarticular una banda de narcotráfico que su número dos era Manquiña Torrente pues bueno teje un plan y evidentemente pues el plan pues no sale bien que podía ir mal ¿verdad? podía ir mal con José con José Luis Torrente y cuando parece que lo van a matar hoy sí cae un poquito de spoiler y tal pero bueno es que en lo que tiene consigue escapar en una ambulancia hasta Torremolinos y se lleva una maleta con 50 millones de pesetas entonces del capo de la banda de narcotráfico que supuestamente iba a detener como buen policía que supuestamente era se ve que decidió escribir la película y dirigirla sobre todo durante el rodaje del día de la bestia después de no poder convencer al de la iglesia para cambiar el final de su personaje porque consideraba que no era suficiente realmente dramático entonces dijo hostia pues me voy a dejar de hacer cortos y voy a dirigir yo la película y protagonizarla yo y así no discuto con nadie es curioso es decir ese imaginario de Santiago seguro que teníamos todos un gran cineasta un gran director y tal y también evidentemente un gran actor discutiendo con la iglesia y diciendo mi personaje le falta profundidad me cago en la puta un personaje buenísimo por cierto en esa película además pues segura cuenta que el personaje de torrente está acuñado a partir de antiguas experiencias y referentes como Nerón de Kuobadis el agente Wiggum de los Simpsons o Orson Welles en el tercer hombre y de un personaje maleducado y vulgar que vio mientras comía en un restaurante chino donde estaba siendo muy parecido a la escena que después vimos en la peli pero en la versión digamos de la vida real fue la cosa fue peor porque este señor iba acompañado de su familia y su familia estaba sintiendo vergüenza ajena para quien no recuerde la escena de la película es la escena esa que va al chino tú chilita chilita a ver qué es esto bambú señor bambú pero qué mierda es esta traeme un poco pan sabes y cosas así le traen los palillos y qué quieres que coma con estos dos palos de madera cosas así que te piensas que soy un oso también cuenta que no sé si lo acaba de decir en serio o no que pretendía darle un toque estilo malas calles mezclándolo con alguna película de despertó incluso o algo de Ozores yo creo que la parte de Ozores sí se vino muy arriba la tenemos pero claro es que como tiene ese punto de ironía en coña serio que al final hay veces que sabes qué está diciendo una coña pero no sabes de las tres cosas que ha dicho cuál es la broma pues ahí queda la duda banda sonora original incluyendo apatrullando la ciudad banda sonora creo de Roquebaños puede ser sí la sinfónica sí correcto que empieza además con con una apertura de la hostia y luego acaba yendo apatrullando la ciudad destaca el resurgir de Tony Leblanc que se llevó el Goya al mejor actor de reparto y bueno de hecho ya lo contamos cuando Petinto además segura se llevó el mejor director novel ese año la película costó a día de hoy en euros vendrían a ser 1,7 millones y recaudó casi 11 con más de 3 millones de espectadores que en ese momento era la cifra absoluta récord de taquilla solo superada por la segunda parte de Misión en Marbella y en su día le plantó cara y superó a Titanic joder con el Santiago Segura el problema de Torrente es que yo creo que la película la primera película está muy muy bien además es como muy negruzca tiene todo tipo de humor más sacio pero está muy bien porque hace una crítica muy afilada de lo que es la sociedad española y de toda la capa que nos envuelve que está por todos lados pero yo creo que el éxito de Torrente se ha comido se ha comido que la gente vea esta película como Torrente vaya a puta mierda no si te miras la primera no es una puta mierda para nada todo lo contrario lo que pasa es que después se han hecho secuelas que son más flojuchas que ya no tienen tanta crítica que son otro tipo de rollo y ya los es que he hecho más forzados para ligarlos entre ellos y bueno y yo creo que ha desprestigiado un poco la calidad que puede llevar a tener la primera y es una lástima porque está muy bien pasa que tú tienes la imagen de este tío este asqueroso que es un asqueroso si si es el casposo por excelencia y al final el mito se ha comido lo mismo que le pasó al Nende Castefa que empezó como una crítica a los maquinos rosetos chungos a los canis y demás y después los canis se hicieron suyos el personaje y era como su bandera y era como hostia puta no lo habéis pillado pues lo mismo que esto que al final todo el mundo era como que guay es Torrente no tío da rabia al ver que como una crítica social y luego la sociedad los absorbe como algo suyo y el crítico se queda con una cara es como si quieres iniciar una revolución digamos contracultural tienes que intentar que tu manera de pensar sea mucho más atractiva que tu manera de vestir me explico porque la gente se va a quedar con tu manera de vestir los punkis atacaron en los 60 contra el establishment inglés contra el poder del reino contra la monarquía y todo eso y su estética las crestas y tal y al final la gente se los ha quedado con lo de las crestas el Che Guevara igual hoy en día el Che Guevara o tal o en su momento el Che Guevara revoluciona las armas y sale uno ya 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 pero la gorra ¿dónde te has pillado la gorra? está muy guapa que esta que te cagas que la quiero para mi novia la gorra o sea ese poder que lleva lo nuevo dentro pero que la gente se lo se queda con el de fuera ¿sabes lo que te quiero decir? pues sí supongo eso lo que quieres decir de nuevo pero bueno pero la gente joder de torrente más allá de lo que tú dices que se quedó más con el personaje o lo que decía se quedó más con el personaje que con la película también se quedó con bueno casi que hay que hacer un libro de frases hechas o de frases de de la peli para que marcó a yo no digo a una sino a varias generaciones hoy en día los chavales de 20 años igual no pero de 30 para arriba yo creo yo creo que sí o sea desde nos hacemos una parrilla hasta yo que sé me debes 6.000 pesetas de whisky torrente cada hora por los anales de la historia cultural popular de España sí sí realmente o sea hubo un torrentismo hubo un torrentismo en las calles que se comía Titanic se me imagino que James Cameron de rollo lo roben tanto el mundo y tal y alguien no pero en España pero quién ha hecho una película que tal no sé qué que han hecho unos efectos especiales nuevos realmente torrente nos ha dejado frases digamos inolvidables ese torrentismo del que hablábamos hoy hablamos un programa con Forrest Gump que hemos comentado alguna que hay un montón de frases de películas que ya no se te olvidan o sea si os digo unas cuantas por ejemplo nosotros soy capaz de recordarla si os digo por ejemplo a esta muy buena de Houston tenemos un problema está claro sí de qué película es está Apolo 13 Apolo 13 sí señor Apolo 13 bueno esta a lo mejor es más compleja pero como te diría lo voy a decir en inglés pero está vivo está vivo esta puede ser no Frankenstein Frankenstein sí señor es muy bien digo cero no por nada ah que era un concurso de que sí nadie lo sabía qué tal bueno nadie es perfecto evidentemente esa es la de con falta de a los locos exacto en ocasiones veo muertos otro clásico sí esa es la de de cualquier yonki va esta en inglés I will back I'll be back terminé todo muy fácil vas a necesitar un barco muy grande que está bien ¿no? ¿concaciones en el mar? no 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 bueno un liso no un Moby Dick casi lo más pequeño ah la de tiburón la de tiburón sí la de Leviatán día mío bueno me iba a decir tengo aquí Bond James Bond pero no ¿de cuál será? tengo una secuencia muy buena de una película bueno al final de la película justamente la de los replicantes y Harrison Ford Doyle Runner por supuesto al final cuando ahora cae la secuencia mágica cuando va a caer y tal y lo coge el replicante le dice a Harrison Ford es toda una experiencia de vivir con miedo ¿verdad? eso es lo que significa ser un esclavo o sea le pega un bufetón de las hostias es una frase ¿estamos de acuerdo con esa frase? sí pero es que es todo o sea realmente lo que significa ser un esclavo en la vida vivir con miedo sí sí bueno vivir depende ¿no? porque vives con un esclavo pero más años normalmente sí tienen menos responsabilidades siendo un esclavo tienen menos responsabilidades no pero más allá que si vives con un poco de miedo pues eres más precavido y puedes vivir más años si vas sin miedo por la vida es probable de que la siguiente pierde un coche me tiro bueno claro es otra forma de verlo está muy bien en tu manera de verlo es para entrar en yo creo que él iba un poco más allá de cruzar una puta calle ¿no? creo que era un miedo como más insistencial del robot de cuándo me voy a morir o cuánto tiempo me queda ¿no? vaya muy buena frase la recoge bien en ese aspecto deja de ser muy curioso será evidentemente más que un robot ¿no? sí pero analiza más probablemente más objetivamente que tú sin duda sí pero reconoce la experiencia reconoce la emoción del miedo creo que juega un poco desde aquí hay un filósofo que es bastante famosillo que se llama Hegel bueno famosillo era un puto fenómeno está claro ¿alguien conoce a Hegel? ¿alguien conoce a Hegel? ¡el archiconocido! Hegel tiene digamos la dialéctica que se hizo muy famosa en su momento y aún sigue arrastrando ¿no? como torrente como torrente y ríos y ríos de tinta su dialéctica amo esclavo la podría ir tranquilamente a buscar por internet porque realmente digamos que 50 sombras de Grey sí más o menos cualquier matrimonio en día la relación con tu jefe la relación con tus amigos o sea toda la relación de hecho toda la jerarquía toda la jerarquía de hecho la historia del mundo porque es lo que buscaba era la historia la historia del mundo cristalizada en esa tesis antetesis y síntesis ¿sabes? o sea por un lado una cosa por otro lado otra cuando choca pues sale una cosa nueva ¿no? luego hay otro que se llama Alexander Koyev que también es un puto fenómeno algún día si queréis algo de Koyev porque ese sí que era auténtico fenómeno la historia del pensamiento humano que recoge las ideas de Hegel y hace un poco la interpretación de lo que es su dialéctica ¿no? de la mezcla vital y la lleva pues un poquito más a la toca a lo que a lo terrenal a lo que le realmente resulta y la bastante bien en ese aspecto se han hecho como dos conciencias ¿no? de las dos luchas ¿no? ya se habla de interna por un lado propia ¿no? entre el propio individuo donde se reconoce como amo y esclavo a la vez y tiene que romper ¿no? con la barrera en cierta manera a veces cuando siempre acabamos hablando un poquito de esto siempre acabamos que hay que romper algo o sea hay que romper las cadenas hay que romper con el camello hay que romper con el león hay que romper con el dragón hay que romper con la imposición de la sociedad en cierta manera digamos que todos te empujan un poquito a romper lo que sea pero romper algo ¿sabes lo que tengo que decir? y lo bueno por ejemplo de la relación entre el amo y el esclavo es que uno puede vivir con el sin o sea no existirían esclavos sin amo ni amo sin esclavos ¿no? y cuando se rompe la relación cuando no toman conciencia uno de los dos el que sale ganando siempre es el esclavo el amo se ve como no tiene a nadie a quien mandar y como que no tiene poder pierde el poder porque no tiene nadie porque al final el esclavo no tiene nada que perder o sea solo puede ganar el esclavo gana algo que a priori no quiere que es la responsabilidad o sea el esclavo es ese que vive diciendo hostia si me lo dan todo hecho pues tengo que es el precio que tengo que pagar de no llevar mi vida ¿no? por así decirlo porque hay otro que ya se encarga de hecho la historia de la humanidad es un amo y un esclavo o sea coge y tal echas un vistazo atrás y ves que hay unos que han trabajado Marx cogió las ideas de Hegel y dijo hostia esto eso está claro es el capitalismo aquí hay un pavo que está pringando y otro que le dice lo que tiene que hacer es un amo y un esclavo o sea es un poco eso creo que ahí el robot ¿no? volviendo un poquito al principio es lo que se da cuenta y decir que que triste ¿no? que pena que es el miedo en sí ¿no? que no deja de ser el miedo evidentemente pues te transforma en algo mucho peor que eres un esclavo o sea esta era la pequeña referencia no me miráis así ya está pues ya hemos acabado el programa ¿y tú que has portado hoy? yo poca cosa pues no decir nada desarrolla algo alguna idea lo de las mascarillas ha sido muy bueno sí ¿no tienes alguna cosa en la cabeza de alguna peli que he visto hace poco hostia creo que va a ser el programa más corto de lo que llevamos bueno pues ya sabéis podéis seguirnos compartir vuestra experiencia no la de vuestra vida que para eso podéis grabar un podcast que se lleva mucho ahora a través de instagram arroba operaprimapodcast o en twitter arroba operaprimapod y si queréis escucharnos como Sergio sigue echando agua en un vaso a través de ibox spotify itunes google podcast youtube gracias por vuestros comentarios a los suscritos y gracias también esta semana y un aplauso por favor un aplauso para el transportista que por fin se ha llevado a Froylan y Paquirrein joder que entre los restos de Keta y Oloradorito madre mía entrar aquí ¿sabes? cada día estaba a punto de llamar a la empresa de exterminios te lo digo bueno un saludo voy a mandar un saludo a la barriga a la barriga de de la funiculí como se nota que no ha hablado mira que ritmo se trae un saludo también a los crina que nos escuchan cada semana parecen youtubers toda esta gente sí a los crina los funiculís los nochis los horchos los Alex Luthor venga a mi padre a mi madre a la madre vamos a decir la madre del yao mal incondicional sin duda sí no sé apoyadla en twitter pero bueno oye nada más la semana que viene esperamos algo un poco más ordenado viva el desorden viva buenas noches nos queremos